Las cargas, tienes que poner una en cada generador, no me digas Vamos allá Perfecto, frena, frena, frena ¡Negro CJ Goodman! ¡Uah, qué épico, tío! ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de Grand Theft Auto San Andreas con el negro CJ Goodman Como siempre, seguid apoyando así a la serie y dejad vuestro like si queréis más capítulos y que siga la serie con todos los videojuegos del mundo mundial Eh, vamos a quitar esto Vamos a quitarle ese peniten tan gigantesco que podemos conseguir en las duchas de los policías, de la comisaría de policía Y bueno, aquí tenéis al nuevo negro CJ Goodman Quería subirle el sexapil a tope, pero joder, no lo ha subido casi nada Eh, como habíais dicho ya hace un montón de capítulos porque no como casi nada, en este juego no comió nada, hace ya un montón Y me habíais dicho que que no engordé, no engordó el personaje porque comí verdura Ese es otro detalle que no sabía yo ¿Ves? Siempre se aprende algo Siempre se aprende algo de los seguidores del canal y de vuestros consejos Y bueno, me he puesto a comer comida aquí de 12 pavos que cuesta y no veas, eh Ha aumentado el cabrón Nada, cuatro platitos que comí, ha aumentado todo, eh Eh, vamos a la siguiente misión Oh, estamos bajando gordura, es impresionante No puede ser, que miedo Uh, aquí están todos, tío, que bien ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿La cola del paro? Ja, ja, ja Parece ser Ja, ja, toma ya Eso, fuera de aquí Ah, ja Siempre tan positivo Eh, hay que cortarlo, eh Venga, ve al aeropuerto Vas a necesitar un avión para lanzarte en paracaídas al muelle de la presa Ok Aeropuerto, mejor por aquí Puedes dar la vuelta por el otro lado Pero por aquí, perfecto Mejor Pues nada, chavales ¿Qué tal? ¿Va bien el canal, eh? Eh, vamos bastante bien Aunque visitillas lo que más El GTA y Minecraft Claro, por supuesto Me vienen muchas visitas con Minecraft Pero sobre todo con los GTAs Y yo creo que cuando empiece con GTA 4 Eh, también tendré bastantes visitas Porque le tenéis mucho cariño a Nico Bellic Yo también Y me lo pasé bastante bien en el GTA 4 Aunque solo me lo pasé una vez el juego Más que nada porque El ordenador como lo tenía me iba súper lento O sea, no Para grabar y tal Pues lo grabé bastante bien Porque lo tenía bastante al mínimo Súbete al avión al final de la pista de aterrizaje Pero aún así Eh, jugarlo y tal Fuera además Eh, me iba todo muy lento Me iba Si no O sea, era todo muy raro Cuando le daba a grabar Iba más fluido que cuando no le daba a grabar O sea, muy raro la optimización No sé Espero que con este PC me vaya mejor, tíos Esperemos Ve con el avión hasta el punto de salto Sobre la presa Oh, Dios mío Tantas pruebas que he hecho en mi mierda de esta Y ahora tengo que demostrar Que valgo para esto, amigos Quitamos el tren de aterrizaje Giramos con esto Le podemos dar con la E Oh, no Oh, que miedo Tengo mucho miedo Amigos, tengo mucho miedo Cuando llegue, mira Se me está bajando, tío Va a tener que dar una vuelta impresionante Es que no se estabiliza bien Este puto avión de los huevos No podías ir con una avioneta tranquilamente ¿No? CJ Bien, amigos Pulsa intro O sea, intro, tío What? ¿Qué cojones hace ahora? ¿Qué cojones se tira para atrás, tío? Venga Venga, ya le he dado, tío Bien, menos mal Ahora sí Oh Con rabia Me da cuando no funcionan las cosas Le estás dando Y no van Y no van Ahora va rápido, eh Qué cabrón Ahora sí que va rápido esto Uy, uy, uy Mira, 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 mira Siu Pam ¿Y cómo sabías tú, CJ? Que iba eso a quedar tan bien, eh CJ ¿Cómo lo sabías tú? Ok, amigos Acordémonos que el movimiento aquí es una puta mierda, eh O sea, que hay que tener mucho cuidado CJ En el fucking centro, CJ En el fucking mega centro, CJ Qué grande Qué grande, tío Qué bien Ábrete paso hasta el final del muelle de la presa Y luego nos vamos en barquito, en lanchita Ábrete paso Vale, vale, ok Dice lo mismo Dice lo mismo ¿Solo tienen porras? Pues por mí, perfecto Evita que te vean los guardias Que patrullan por la zona Y si me ven, ¿qué? Tengo que hacer otra vez todo el puto viaje Cerca de uno de los contenedores Hay un cuchillo guardado Que podrá serte útil Pues si ya llevo uno encima Acuérdate de agacharte Para hacer menos ruido No, tío Me han quitado el cuchillo por el pene Ah, no Ok Perfecto, perfecto O sea, por el pene Por el Por el consolador Pero si me va a ver desde aquí, tío ¿Verdad? A ver Francotirador El tío va El tío viene El tío viene El tío viene Espérate A ver si puedo Pasar por... No, 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 no CJ Joder, CJ Vale, luego no sé si llegará No sé si llegaría el cabrón Ok, se mete para allí El tío se gira ahora Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Vamos, CJ Vamos, tú puedes, CJ Sin que te vean, CJ Pero me parece que no pasaba nada Si te veían, eh Creo Creo Aún así vamos bien escondidos aquí Perfecto Bien Ah, cuando se dé la vuelta Supera a los guardias En contra de la entrada A la salida O sea, al generador Ok, ahora aquí Cuando se dé la vuelta El huevo en este Craca Cuello roto O sea, cuello rajado Uh, se iba a girar el otro Que tiene al lado, eh Cuidado Ahora, bien Perfecto Se ha girado What up What up Uy Uy, amigos Creía que estaba aquí, eh Os lo juro Creía que estaba aquí el huevón No, tío, no ¿Qué? No me jodas Aún así Me parece que no pasa nada, eh Porque solo están estos dos aquí Y entras y ya está Tomar por culo Es que te confunden Las putas misiones Lo que te dicen, tío Te confunden y ya está Tienes que ser sigiloso Si te ven o haces demasiado ruido Alertarás a todo el edificio Uf, menos mal Cuando estés cerca De un generador Pursa intro Para colocar las cargas Tienes que poner Una en cada generador No me digas ¿Algún rostro? Uy, la policía está de camino, nenes Hay un generador aquí, ¿verdad? ¿Y gente? Uf Es que macho Ok Ok, amigos Este lo tengo que matar Porque este Este puede hablar O sea, puede hablar Puede decirle a la gente Eh, putos Se están aquí matándonos Sí, pulsa Eh, intro Colócame uno Ay, oh, qué bonito Me ha quedado Mierda, al argilipichi Este viene No me jodas, eh Por favor No veas al muerto No veas al muerto Su puta madre, tío Me jodió Nada, no pasa nada A esto se la sopla Todo Lo que pasa Si fuese otro juego Sí, eh Si fuese otro juego Ya la jodimos Vuelve para atrás Perfecto Ahí ¿Qué hablas, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Joder, se buguea el puto juego Y la culpa es mía No me jodas, tío Pringao como corre, ¿no? ¿Qué? Me cago en la leche Vale, menos mal Que solo le escuchan Los que están al lado, eh Pero bueno Ya me conocéis, tío Soy mongophile No puedo hacer las cosas con sigilo Y más en el Assassin's Creed Y más allí, amigos Venga, va A goes Pilla otra aquí Que no la vean aquí en medio Tranquilito Todo guay Chupir Que te guay Venga ¿Aquí hay alguien abajo? Sí, me parece que sí Pero bueno Venimos por aquí nosotros A ver el guardia huevón este No quiero que me vea Dependiendo de esto Mira, este tiene pistola Este sí que nos jodería No escucharían todos Este sí Este sí, amiguiskins Vale, ponemos aquí Da igual Que nos vean No, no, no Carga colocada Uf Qué susto, tío Creía que se había bugueado o algo Vale, este huevón aquí No pasa nada ¿Qué haces? Joder, macho Entre que está el intro Para colocarla a esto Y que tienes que matarlo O sea What, man Mira ahí este cabrón Ok, more focus Ok, more focus Este de abajo No tocará mucho los huevos, ¿no? Esperemos que no Venga, bien Se va para el otro lado Perfecto, amigos Ya verás Como no funciona aquí Matarlo Ya verás que me van a buguear esto Vale, vale Vale, está muerto Perfecto Bien, 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 bien Amigos, bien Bien, amigos Revienta esto aquí De explosivos Ponlo Has puesto las cargas No lo que nada Dirígete a la salida Bien, bien, bien Vamos, chavales No pasa nada Está todo guay ¿Qué cojones, tío? Me he equivocado de salida No me jodas Es que soy Mungo Files, tíos Soy Mungo Files, tío No me escuchas No, no me escuchas No me escuchas No me jodas ¿En serio? Madre que lo parió Bueno, nada, chavales Estamos bien Estamos bien Mierda, debo de haber girado En el sitio equivocado No me digas No te nos ha atrapado Holy shit, man Holy shit CJ 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 No me jodas, CJ Venga Tú tienes poderes ¡Niegro CJ Guzmán! ¡Wow! ¡Qué épico, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué épico, eh! ¡Qué fucking salto más épico! ¡Misión superada! ¡Más respeto! ¿Really, nigga? No me dais dinero Por esta misión Si es para el Calígula Este de los cojones ¡Ah, mira, mira Lo que hay aquí, tíos! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Qué chulo, qué chulo! Tengo aquí pa' volar La, 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 li, lola Puedo volar Como un loco Sal, sal, sal CJ Coño, le he dado la F, tío ¿De qué vas? ¡Oh! ¡Helicóptero! Mucho mejor, amigos Vamos a intentar Un super aterrizaje aquí Vale, llevándonos a toda la gente De por medio Muy bien Thank you for you Thank you for me Thank you for the For everywhere Y for the Avionetation Vamos a guardar primero Por favor Vamos a guardar Que soy un viaje larguito Me han reventado el helicóptero Pero He saltado a tiempo, tíos Por idiota Por acercarme Al área 51, tío O sea, al área 69 ¿Quién me mandaría acercarme allí? Venga Go to the Second mission Coff where is Venga It's all about the art of deception While I get as much heat on me as possible Y'all get away with the green Question How does the mafia normally move cash out of Caligulas Bingo Stripes of Mr. Zero here Hey, good job You little ass Kisser So We gonna steal ourselves An armored car Estas misiones me joden Porque la poli es muy pesada Y solamente vienen al nivel 2 creo Esta chunga Tienes que meterlas Siempre tenemos que meterlas Hay que coger las motos Necesitamos robar unas cuantas motos A ver que me ponía De no se que Robar 4 motos a la policía y meterlas en un camión de transporte Si Tiempo 11 minutos chavales 11 minutitos chavales Por favor que Que? Que te comas huevón Eh venga si 80 si te parece 80 80 estrellas si te parece huevón Venga que te pires para tu casa Deja la moto en el camión de transporte Menes Y luego a pillar otro coche de mierda Menes Camión de transporte que está En autopista ¿Verdad? Y puedo pillarlo por aquí Por favor Que sea por aquí donde vaya el colega Por favor Venga venga va Vamos allá Oh no 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 Como si me meta en medio a la boli Me envía a tomar por culo eh Pero bueno vamos a tope ahí Venga Bugmateo Buah chavales Buah chavales El tiempo El tiempo baja igual no Aunque tenga el bugmateo aquí Espérate Es esta la autovista Que gira Por aquí perfecto si Es esta la de nuestros colegas Ahí está Ahí está Ahí está No 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 me toquen los huevos ¿Vale? Venga ahora todos los coches posibles Por aquí Muy bien Todo guay Todo perfecto Y la poli aquí detrás ¿Sabes? Mirando Ahí adelante Ahí adelante está el camión de transporte Cuidado Vale bien amigos Tenemos una amigos Tenemos una ¿Qué? ¿Me ha hecho un insulto el cabrón o qué? Ja ja No no tío No toquen los huevos polis cabrones eh Venga por la siguiente chavales Vamos a intentar atropellar al colega este otra vez Que serán dos estrellas Oh Dos estrellas Venga Pobrecito Salta Venga salta Va ¿En qué parte de la autopista sigue el colega? ¿En qué parte? Uh No va lejos ni nada Voy a ponerme aquí En nuestro carril chulo Y a tope Vamos vamos Bug Mateo Poder del bug Mateo Vamos allá Espérate que cuando gira no puede Cuando gira no puede chavales Ahora Aprovecha el bug Willy Uy 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 Cuidado Cuidado que eso es una mierda eh Oh mira nos están atacando Extraterrestres Oh no Nos están atacando amigos Cuidado que aquí hay un giro Y no me fío No me fío No me fío Sigue en autopista ¿No? Sigue dando la vuelta ahí en autopista me parece A lo loco sigue Sí Míralo En la recta Sigue en la autopista grande de las venturas Y en la recta Perfecto Ahí está Ahí lo veo Ahí lo veo desapareciendo y apareciendo Vamos chavales Vamos amigos Que por aquí cerca están los otros eh Espérate que se me van a meter aquí los otros también Vamos allá Perfecto Frena 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 me el coche que tengo que bajar amigo Ahí Pues no me lo frenes Venga que me mate ¿No? Joder Vaya gente Estos chirurris no nos ayudan en nada tíos Vale nos han dejado en el otro lado tíos Espérate porque me quedan dos Y solo veo una Ah que están aquí ok Vale pues entonces giro aquí en esta de mierda Súbete por favor Y se queda mirando a tío Puto CJ Puto negro CJ Guzmán tío Si Ja ja La han atropellado Que pringados Ok Que De chachara ¿No? O sea tengo dos estrellas tío Están de chachara Con dos cojones Ahora se activa Que bien Ja ja Me la suda Cuidado porque aquí los atropellos son peligrosos Ahora si eh Con la moto si Uy vaya frenableme tío Ya las has comido pero bien el bugueo O sea la cinta quiero decir Y bugueo también Que coño Te jodan Vamos por aquí Venga CJ Que lo tenemos al lado tío Que épico Ey Que pasa cabrones Estamos al lado y tenemos 5 minutos Bueno 6 minutos Ahí está adelante Venga Frena el coche O sea frena el camión un poco por favor Nada no Venga que me atropellen aquí Me maten En el último momento de la misión No que bien Porfa no Poli de mierda Poli de mierda No me jodan eh Thank you for you Thank you for me Thank you for everyone Bam Venga bien amigos Vamos a por el siguiente va No se me quitan las 2 estrellas eh Pero por lo menos Lo bueno es que no No me aumentan Esa es otra Vale este está aquí cerquita Perfecto Y nos metemos en la autopista también Con este Perfecto Bien Uy lola Ande van los locos Ansías estos Que ansias tío Están matando ellos A más gente De lo que he hecho yo mal tío Que me estáis contando cabrones Se sube Una polla tío Te vas a subir tú aquí huevón Tira Anda tira huevón Que eres un huevón No 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 CJ CJ Uff Uff amigos Me llegan a pillar aquí En el último momento Y me da algo eh Te lo juro En la última moto Uff A lo que ha hecho tío Está a tope eh CJ Está a tope hoy Está a tope dando vueltas Y de todo tío No me lo puedo creer Estoy aquí Estoy aquí Estoy al lado El milagro Lo tengo aquí amigos Da la caña Da la caña Bien Lo tenemos amigos Ey cabrón Se me va a meter este eh Vamos allá amigos Misión cumplida Vamos Uff Por poquito eh Buah Que salto a mi tío Ahí CJ En el último momento I get out of here Motherfucker Están de aquí Ey ya Motherfucker Misión cumplida Que no me dan dinero Y me manden a la mierda Jaja ¿A dónde ibais eh? Oh Carolina 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 Habla Gracias Por tus servicios En Mito de Gang Ahora sí Up up I'm a ríg I'm a ríg I'm a ríg Yo tampoco Yo tampoco Joder Joder Estás obsesionado Con Berkley Eso sí Ganamos la guerra Conte a Berkley Que te jodan Berkley Si me estás viendo Los gameplays Seguro que sí Porque eres un viciado De mierda Es un fricazo Las puertas se abrirán ¿Qué? Las puertas se abrirán Para un vehículo militar No me jodas Tengo que robar Un vehículo militar What? ¿En serio? O sea Tenía que hacer aquí Cinco estrellas Joder Me parece que sí Ok maniga Mira Está saliendo uno Por aquí Con que nos metamos En medio Y la poli Por ahí Qué casualidad ¿No? ¿Por dónde puedo subir Yo por aquí Para las escaleras Menes? Voy a intentarlo Aquí ahora Así Sí, sí Restricted Webings Normal ¿Por dónde subo Tío? Que no llaméis La atención No, mierda Es que no sé Por dónde Coño Se subía Ahora aquí Por esto Tío No me acuerdo Tío Dónde se subía Ahora Joder What? ¿Qué coño Me dispara Ahora aquí Tíos? Ok Aquí hay un pavo Que se quiere llevar Un balazo Muy chulo ¿Verdad tío? Venga Hasta luego Hostia tú Cuidado Perfecto Se me ha abierto Esta puerta Ya por aquí Cuidado Que tened mucho cuidado Tíos Estos militares Van muy chetaos Pero que chetaísimos Tío Van chetaísimos Menes Welcome to America Pam 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 Pipipam Pimpupipam Eh What the hell Macho Venga Aparecemos aquí De la nada Fantasmas manes ¿Sabes qué? No me jodas Miren Toma el por culo Fuera Ni me acerco Chavales Cuidado Toma el por culin Toma el por culin Venga Y aquí Tiene que haber más Por esta zona Cabrones Uh Corazoncito Corazoncito Chico Cabrón Hay blindaje Tíos No pasa nada Hay blindaje No pasa nada Amigos Hay blindaje Estoy bien Estoy bien Motherfuckers de arriba Tíos Los motherfuckers De arriba Tíos Cuidado Ahí estás Huevón Te he pillado ¿Hay más por arriba O qué tíos? No, parece ser que no Así que vamos a por este Vamos a pillar un poquito Blindaje Mierda Así que hay más Tíos Fuera Fuera A ver por aquí La pasarela Aquí hay otro Fuera No veo más, eh Joder, macho No veo más Y me siguen disparando ¿Qué vaya a pasar? Joder, hay otro aquí ¿Cómo no lo he visto? ¿Qué aparecen nada más? ¿Que doy dos pasos o qué? Al dar dos pasos Aparecen los cabrones Estos o qué Vale, bien, amigos Eh Hay que encontrar las escaleras Aquí Ojo, estoy perdidísimo Ahora, eh Vale, vamos por aquí Por aquí Por aquí Ponte esta De primeras Cuidado Ahí, perfecto Aquí no hay ninguno Mira una herradura de mierda No he pillado ni una Me parece, eh Una de cincuenta Hay un montón en el mar Pero ya es tú De aquí al mar Oh My friend Te he visto Al otro ya lo he matado En el otro lado Así que perfecto Aquí hay peña Seguro Este boncio Se va para su casa Por aquí nadie Así que corre Corre CJ Corre CJ Oh, motherfuckers Ah, estaba la mierda Esta del fuego, tíos El lanzallamas Hay un lanzallamas, tíos Mierda Aunque puedo entrar Para otro de esto Han enviado los helicotos Del combate para ¿Qué? Tillería fija Corre, corre CJ, corre Por favor, corre, corre Eh Pulse intro, sí Intro, cojones Venga Hostia puta No me lo puedo creer, tíos No me lo puedo creer Casi lo rompo al intro, tío De los golpes que le da En serio Cuidado, cuidado Que no me tire misiles Ni nada, por favor Bueno, misiles creo que es En el GTA V Aquí creo que no Aquí creo que es Simplemente disparos Metralletacas Vale, aquí Ok Todos a tomar por culo No puedes subir por aquí, no Ven, hombre Por favor Joder, voy a romper el micro Cuidado Dale, caña, caña Ve al depósito Recoge el forco Ok Usa el número 2 Para acercar El ballestand Joder, macho Increíble No me lo puedo creer, tíos Hostia puta Si escucháis muchos golpes Es porque tengo el micro aquí Para bajar Para subir Para bajar esto, ¿vale? Perfecto Ok, amigos Vamos a ver si puedo lograrlo, tíos Porque es que ahora mismo estoy con 25.000 botones Y es flipante esto ya Que no se me enganche por aquí, eh Por favor Vaya misioncita, eh Cabrones Cómo me la tenían ahí guardado con estos escondidos Y que no me iba Es que casi rompo el teclado, tío Dándole al Enter Te lo juro, eh Te lo juro No sé si se escucharán los golpes De Pam, pam, pam Pero no veas Es que no iba, no iba No se metía CJ Helicóptero, cabrón Fucking cabrón Oh, Dios mío Oh, qué miedo Corre todo Eso es un helicóptero Oh Oh, no Tengo Tengo una plancha de metal en el cráneo Oh Si pasa por encima me llevará a volando Vir ¿Cuál era el vir aquí? Porque hay días que el vir es controles Otro es Otro es, yo qué sé El El de mis huevos Es el vir Otro día, tíos Ah, vale Se coge igualmente Se me tiró de aviones Vale, vamos ya a nuestro A nuestro hogar A nuestro hogar A nuestro lugar La, 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 la Ok, mamafocas Tenemos que elevarlo Esto, cuidado Hay que elevarlo My friends No puedes elevarlo más, amigo Sí, sí que puedes Cuidado No te choques Allí adelante Con el triángulo illuminati Esa es otra Cuidado, eh Con Con el área 51 69, quiero decir Por favor, que no sé Uy, como choque y se quite El, el de esto Me voy a cagar en todo Espérate, puedo subirlo, ¿verdad? Ahí, súbelo más, man Ahí, thank you Que podamos Ahí, perfecto Y lo dejamos aquí en el suelo Gracias Aterrizar el helicóptero De la zona indicada Ok Ok, espera Subimos esto Se ha quitado, ¿verdad? Bien, bien, bien Digo, a ver si va a tener Enganchado el El furgón de los huevos Ala Mando puesto aquí Perfecto Claro, amigo Si, tú ríete mucho Que como se muera Guzzi ¿Para qué haces todas las misiones, tío? Yeah, motherfucker Yeah, motherfucker Respeto pero no hay dinero Me cago en todo lo que se ve Eh, 10.000 pavos hay aquí ya Vale, 3.000 solo Anda, que os den Bueno, amigos Voy a dejarlo por aquí el capítulo Voy a guardarlo Así que ya sabéis, amigos Si os ha gustado el capítulo Seguid apoyando así a la serie Dejad vuestros likes Eh, compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Dejad comentarios y consejos Y nos vemos en un próximo capítulo De Grand Theft Auto San Andreas Con el negro CJ Guzman Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!